Frases, a correr en la Copa Andor Tarkani del año 2022, retrasa refinada, queda en el último lugar a unos cinto cuerpos, Gran Fortuna está dominando la competencia, Catira de Mayo corre segunda, tercera perfume de mujer, en el cuarto lugar corre Camila Rose, en el quinto se recupera la yegua refinada y se está quedando Dica Merota, en el último lugar, en los primeros 400 metros se está dominando Gran Fortuna, ya viene avanzando Catira de Mayo en 24-2 y también Camila Rose, en el cuarto viene pasando ahora al tercero refinada, cuarta corre perfume de mujer, enseguida cansada, quedó Gran Fortuna y viene mejorando Dica Merota, cuando Catira de Mayo está dominando la Copa Andor Tarkani, en el segundo lugar corre Camila Rose, en el tercer puesto viene afuera Dica Merota, en el cuarto quedó la yegua refinada, enseguida viene mejorando por la parte interior que perfume de mujer y Gran Fortuna eliminada en el último lugar, cuando ingresaron en la recta final, Camila Rose está pasando a dominar la competencia Camila Rose y se escapa en la Copa Andor Tarkani del año 2022, y a Camila Rose viene con todo lo que tiene, la alcanzan después de la raya, la colopó Camila Rose, segunda Catira de Mayo, tercera Dica Merota, cuarta perfume de mujer, en el quinto refinada y no completó Gran Fortuna.